Música Mi vida un poco es la historia de una mujer tratando de contribuir de alguna manera al desarrollo del país y a reducir la desigualdad de México. Me tocó crecer viendo las aventuras y los retos a los que se enfrenta una mujer jefa de familia en una sociedad muy conservadora y por su inclinación al trabajo social, nosotros crecimos muy cerca de orfanatorios y de instituciones que trabajaban con niños de escasos recursos o que estaban víctimas de algún tipo de adicción, mucho también como para retribuir y darnos cuenta y todos los beneficios, todas las bendiciones y todo lo que teníamos que darle al mundo. En Prospera lo que hacemos es ayudamos microempresas lideradas por mujeres, por jefas de familia, las capacitamos en temas de desarrollo de negocios, de desarrollo de productos y las ayudamos a vincular sus productos transformados con consumidores que están dispuestos a apoyarlas, a ayudar a su crecimiento y que valoran el trabajo de estas mujeres y que ven también el impacto de apoyar su trabajo. Hemos logrado colocar los productos de estas comunidades en eventos de responsabilidad social en Nueva York, en San Francisco y ahora en San Diego también. No solamente ven en su trabajo su dignidad, una herramienta para ellas darle una mejor vida a su familia, pero también una herramienta para ellas realizarse como seres humanos. Cambia la perspectiva que uno tiene del mundo y lo que hemos notado en estas mujeres es que además de que se convierten en mamás más seguras, en mamás más tranquilas, se convierten también en emprendedoras con mucha más visión. Digamos, nosotros conjuntamos distintas partes de servicios o de esfuerzos que ya están haciendo otras organizaciones en México, en América Latina y en el mundo y simplemente los ponemos todo como una ventanilla única para simplificarle la vida a las microempresas. No me parece que la gente que quiera salir adelante, que quiera tener un trabajo digno, tenga que tenerla tan difícil. Y tan no me parece que hago todos los días algo al respecto para cambiarlo. Si somos realmente serios en querer ver un cambio en México, creo que lo más inteligente que todos podemos hacer es trabajar en equipo, tratar de encontrar sinergias, maneras de completar el trabajo de unos a otros y poner el ejemplo. Es mucho más fácil quejarse, decir que todo está mal, a realmente decir, bueno, pues me voy a remangar y vamos a hacer algo, ¿qué? No sé, pero hoy voy a contribuir de alguna manera. Un modelo en el que cualquiera que quiera ser emprendedor, cualquiera que tenga coraje y que quiera hacer algo por México, pueda encontrar en Prospera una plataforma para hacerlo. Una plataforma para contribuir de manera propositiva, para apoyar a otros de manera productiva o para ellos salir adelante y tener su propio negocio. No necesariamente para hacer dinero para ellos solamente, sino para todos, para sus familias y para las comunidades. No necesariamente para hacer dinero para hacer dinero. Tambiénriminamos hace oranges, No necesariamente para hacer dinero para hacer dinero,